Durante la sesión de instalación de la legislatura 2018-2021, los diputados electos nos compartieron sus expectativas del trabajo a realizar durante este periodo. Con Leonardo Bonilla tomamos este reto de participar en estas elecciones de una forma independiente, no partidarios. Esperamos igual trabajar con toda la sociedad civil, hacemos el llamado a todas las organizaciones a que se sumen, a que trabajemos juntos. Nosotros vamos a tener una casa abierta con toda la sociedad civil. En mi caso, igual comentarles que en este caso la figura del suplente será una figura representativa dentro de la Asamblea Legislativa. Yo estaré a cargo también de programas que vayan enfocados a la niñez, adolescencia y juventud del país. Trabajaré con los organismos internacionales y nacionales para poder beneficiar a este sector. Uno de los retos grandes es poder incidir directamente a estos sectores a que se vean beneficiados. El diputado suplente Nelson Merino, por el grupo parlamentario del PCN, enfatizó el trabajo en conjunto con el diputado propietario Reinaldo Cardosa. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar con el diputado Reinaldo Cardosa. Yo creo que en esta legislación tenemos muchas proyecciones en el cual seguir fortaleciendo el trabajo que ya está haciendo el diputado Reinaldo Cardosa en el departamento de Chalatenango, así como también yo me uno a este equipo. Telma Hernández, diputada suplente por el grupo parlamentario del FMLN, aseguró trabajar en beneficio de los salvadoreños. Bueno, mis expectativas son seguir apoyando a la juventud a nivel nacional, son zonatecas, a las mujeres, esas son mis expectativas. Y me imagino también que va a buscar trabajar con ese grupo de mujeres parlamentarias que existe en la Asamblea Legislativa. Sí, así es, con esfuerzo de todos los compañeros vamos a seguir también apoyando los programas sociales en beneficio de todo el pueblo salvadoreño. Los diputados y diputadas suplentes electos fortalecerán el trabajo legislativo en apoyo a los diputados electos con quienes desde cada grupo parlamentario velarán por crear leyes en favor de El Salvador. Para TVL Noticias, Daniel Santamaría.